¡Suscríbete! 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 Dile a Dios que me muera 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 Ya con esta me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando Besos de moja, racha, bebé No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando No me despido, a brillas de un campo verde, aquí se acaban cantando Y orgulloso digo, ¡Viva! La orgullía se rayó Un rey pesito de héroes, más que el corazón se hagan Un rey de héroes, más que el corazón se hagan Un rey de héroes, más que el corazón se hagan Un rey de héroes y de los chineros, tradición de emoción Y si no le estaré acá, va a ver el hermoso armar ¡Viva! 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 Y en su parte de abajo, yo me voy para viajar Pasó a todo lo que me hicieron, cantando hasta aguantar Y entre los que me sigan, no la haría y no te van Pero yo me envía a cumplir, por la que me hiciera cumplir mi promesa ¡Y aquí les traigo! Su cogito, no sé cómo lo tengo que bloque el suegido ¡Y aquí les traigo! Su cogito, no sé cómo lo tengo que bloque el suegido ¡No te vayas, papá! ¡No te vayas! ¡También, campó guerrero! ¡Donde se baila chileros! ¡Que yo por arriba! ¡Vaya teserros de arena! ¡Más cero, apagé un tesoro! ¡Que hay en casco! ¡Difiero llegar a igualar! ¡Diagamundo más es alto! ¡No te vayas, papá! 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 ¡No te vayas! 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 ¡No Gracias por ver el video.